Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, ya casi se acerca el fin de semana, pero usted tiene que conocer lo que nos espera para esta jornada y para los próximos días, porque se vienen cambios muy importantes para este fin de semana. La temperatura máxima para este jueves alcanzando los 36 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados, el pronóstico de lluvia muy bajo en un 10 por ciento y como le comentaba, la humedad relativa en un 54 por ciento. Para el día de mañana viernes también, arrancando con un cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia bastante bajo, la temperatura por la tarde calurosa de 34 grados centígrados, la mínima de 22, ya para el día sábado nuevamente el pronóstico de precipitación va a incrementar. Excerve precauciones, si usted ya tiene planeado alguna actividad al aire libre, maneje también con precaución, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa de 31 a 32 grados centígrados y también se van a hacer presentes rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima de 22 grados centígrados, continúa la nubosidad para el día domingo, la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados, la mínima de 21, ya para la próxima semana se despeja completamente el cielo, también el pronóstico de lluvia muy bajo y las temperaturas por la tarde continúan bastante calurosas, superando los 30 grados y en el transcurso de la mañana y por la noche el termómetro estaría oscilando de los 21 a los 23 grados centígrados. Le comento, las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana continúan las temperaturas llegando hasta los 30, 32 grados centígrados para Chihuahua y para Mazatrán. Un cielo mayormente nublado, el pronóstico de lluvia no se descarta al igual que para Tijuana, la máxima de 22, la mínima de 18 grados centígrados para el paso Texas, un cielo completamente despejado, también para Torreón un cielo parcialmente nublado, aunque continúan las temperaturas bastante altas y dártese muy bien de 35 grados centígrados, la mínima de 21 y le comento también lo más relevante que está sucediendo, como ya lo sabemos, el huracán categoría 1 llamado Grace, este ya impactó al sur de Tulum, Quintana Roo. Esto también se tiene pronosticado que para esta jornada, ya en el transcurso de la tarde, 2, 3 de la tarde, empiece a ingresar, a desplazarse por toda la península de Yucatán, pero esto mismo va a desplazarse como tormenta tropical y se tiene pronosticado que nuevamente intensifique como huracán categoría 1 cuando toque tierra en el Golfo de México, así que pues bueno, hay que tener muy pendiente el pronóstico del tiempo para saber todos los cambios que van a suceder para esta jornada, para los próximos días a consecuencia de este huracán, porque también tenemos que tener muy presente que siguen las ondas tropicales, en este momento llevamos la número 22 de la temporada, que esta misma también se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, trayendo bastantes afectaciones, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, inestabilidad, lluvias acompañado con descarga eléctrica y también posible caída de granizo para Mérida, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, las temperaturas máximas alcanzando los 28 a los 32 grados centígrados, la mínima de 21 a 24, también para Cancún siguen las temperaturas calurosas, pero un cielo mayormente nublado, la máxima de 29 y la mínima de 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!